Estabamos todos tomando unas copas y hablando ¿Qué tal historietas? Hablando de amores, soñando Algunos reí después, la gana al semblante Tu espada en mi cuerpo, abrió la herida en su corazón Y en el pasado dije que tomamos de amores Estabamos todos tomando unas copas y hablando Estabamos todos tomando unas copas y hablando Estabamos todos tomando unas copas y hablando Hablando de amores, soñando Hablando de amores, soñando Hablando de amores, no puedo explicarlo Hablando de amores, no puedo explicarlo Hablando de amores No puedo explicarlo, me bailo por ella A cada momento, se frita mi alma, me quiero Después miro llanto, como siempre mis amigos Me dieron la cara, cuando intentaba llamarla Pues ellos sabían que no, que no volvería Y con una abraza, volví a resignar una estilla Hablando de amores, no puedo explicarlo Me muero por ella Me muero por ella, no puedo explicarlo Hablando de amores Hablando de amores, no puedo explicarlo Me muero por ella A cada momento, se frita mi alma, me quiero Hablando de amores, no puedo explicarlo Me muero por ella Me muero por ella, no puedo explicarlo Hablando de amores, no puedo explicarlo Me muero por ella A cada momento, se frita mi alma, me quiero Hablando de amores, no puedo explicarlo 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 y él grabó su primera producción aquí en Costa Rica. En aquellos años le ayudamos, le apadrinamos con su primer disco. Yo colaboré un poquito en la parte de las voces y entablamos mucha amistad con él porque la pedimos a diario en el estudio de grabación. Muy poca gente sabe que esta canción que grabamos es del compositor cuando él todavía era famoso de Álvaro Torres, guatemalteco, salvadoreño, guatemalteco. Vamos a recordarla con el acompañamiento de la Orquesta Fira Armónica de Álvaro Torres. Ella es la persona más querida Ella es el sueño de mi vida Ella es mi gran amor Ella es mi corazón Ella es todo lo que quiero Cuando me despido Cuando me despido Es toda mi vida Y es todo lo que quiero Cuando me duro Ella siempre vive Ella es principio y fin Que quiero yo por tener A ver si me ha ido A ver si me ha ido A ver si me ha ido Pero puede Y hacer que es imposible No me va a sentir Si me ha ido Si ella es insensible O me va a sentir Ella tiene hielo a éxas Y un corazón de malo que no ha aprendido a amar Y es que el poder de amor ha sido en vano Me estoy quedando en un vacío y solitario Y ella como hace por salvarte parece no importar Que a quien la quiera seguir Ella es el bollón de mis amigos Es una esperanza a lo lejos Por ella quiero ser mejor Ella es mi inspiración Por ella todo lo hago con amor Cuando me despido es lo primero Y es lo último cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es principio y fin Que viera yo por tenerlo por mí A ver si me ayudan, vamos a ver Pero con él la sé que es imposible Y con sentir con luz y ella es insensible Ella tiene lleno de las manos Y un corazón de malo que no ha aprendido a amar Y es que el poder de amor ha sido en vano Me estoy quedando en un vacío y solitario Ella no pasa por si me ayudan, me parece no importar Que a quien la quiera seguir Gracias, buenas noches Gracias por acompañarnos Y de hielo en las manos Dios te ha convertido a amar Que no ha aprendido a amar ¿De verdad quieren otro? ¿Cómo les voy a decir que no Si ustedes no han dado el campo Por uno de los años Por supuesto que sí ¿Cuál quieren escuchar? ¿Cuál es? Vamos a hacer una cosa Vamos a cantar dos canciones más Dos canciones Esta canción de Rogero León Caballo Es una canción legendaria Una canción de amor Ahora se la recordamos Quiero agradecer Al personal Y también a dos muchachos Que viajan conmigo por todo el país En el cañón de luz Esteban Yumbi Y ahí abajito Al pie del cañón Literalmente hoy En el rato de sonido Y programación de luces Randal Vega También para las personas Que quieran adquirir El disco que grabamos En el Teatro Popular Melico Salazar Ellos lo tienen a la venta Es un paquete de tres discos Con DVD Y dos discos de audio Para los que lo quieran adquirir Vamos a A recordar esta canción De Rogero León Caballo Gracias 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 La aurora, la solución va a pintar Al mundo comienzo de azul Despierto es otra mañana Alegre lo mismo que tú Hay un ruiseño que me encanta Y me rosa hoy de mí Y es otra mañana que nace Y nace mi vida en ti Y también tú ¿Cuál tamaño habrá? ¿Cuál sonrisa en mi vida? Si tú no estás ¿Dónde estás? ¿Cuál sonrisa en mi vida? 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 Muchísimas gracias Qué bonita noche Terminamos con esta Ahora sí ya pero Para ver si cantamos entre todos Quiero agradecerles mucho A cada uno de ustedes por la linda compañía Y por regalarme esta noche tan bonita Muchísimas gracias Que Dios les bendiga por venir Y a ver si levantamos una servilleta Hay servilletas en la mesa Será posible que me ayuden con una servilleta A manera de pañuelos Que se vean A ver si me los iluminan por ahí En la mesa Que se vean Las servilletitas así a manera de pañuelos A ver si me ayudan Ven así arriba Vamos a ver Eso, qué bonito que se ve Qué bonito Y a ver si cantamos entre todos Vamos a ver Con esta nos despedimos Chico Prisoner de la voz Vea si canta Sí, Grey Me sobe A ver si hay un pollinante Unitution de Jesús Y la own Que se vean Gui, lo suyo Estas son las choristas. 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 Estas son las choristas.